La transformación es ser capaz de implementar pequeños cambios que movilicen grandes estructuras. Es una actitud, una actitud de mirar hacia el futuro. El tener la mente abierta, el pensar que cada día puedes conocer cosas nuevas. Queremos siempre avanzar y no retroceder. Para nosotros el futuro es ahora. Estamos preparándonos para las nuevas tecnologías que están llegando y llegarán. Cuando pienso en 2025 veo una optimización de los sistemas, todo mucho más ágil, más rápido, más sencillo. Lo veo como el año en el que realmente se va a materializar ese proceso de transformación en el que estamos. Me imagino una empresa deslocalizada, una empresa que tenga gente trabajando en diferentes partes del mundo. Una SEAT que es transparente y en la que todas las áreas tienen un mismo objetivo. ¿Por qué no podemos convertir SEAT en un pilar importante de un Silicon Valley de Martorell o del Valle Obregato, de la zona donde estamos? Para nosotros transformación es sinónimo de innovación y la innovación parte de las personas. Yo creo que lo más importante es el empowerment que le estamos dando al equipo. La formación es clave porque sin esa formación no podremos transformarnos. Por transformación verdaderamente entendemos el evolucionar constantemente. Cambio hacia lo bueno. Adaptarse a las nuevas necesidades. Con un gran entusiasmo de esos trabajadores. Ser más eficientes, ser más transparentes en el futuro. Es moverse a un siguiente nivel y eso significa flexibilidad. Es no poner límites en el futuro. Para adaptarse a las necesidades del siglo XXI. Sentir que caminas cogido a otra persona que está a tu lado y que trabaja contigo. Transformarse para mí es adaptarse pero sin perder nuestra esencia. Y la esencia de SEAT es ser luchadora. Personalmente a mí me apasiona pensar que formaré parte de esta transformación. Somos una gran familia que todos aportamos. Es nuestro billete a poder afrontar nuestros retos de futuro de una manera completamente exitosa. Y si queréis, contad conmigo para ellos. Lo tengo claro.